Señor presidente, los valencianos tenemos una expresión que le decimos cuando necesitamos desahogarnos y lo decimos así, quina barra. Quina barra quiere decir qué osadía o mejor aún qué poca vergüenza oír lo que acabamos de oír. Poner en duda la idoneidad de Rosa María Mateo cuando aquí o querer entorpecer, querer entorpecer, que se renueve. Han venido buenos de su congresito. Tiene narices que quieren ustedes hacer todo esto. ¿Me van a dejar hablar o van a seguir haciendo el hooligan todo el rato? Señores de derechas y de orden, y haciendo el hooligan. Le ruego, por favor, no interrumpan al orador. Continúe, señor Valdobí. En fin, sigo. Tiene narices que estén ustedes hablando de pudor y de trampas cuando ustedes han impedido aquí que se discutieran muchísimas leyes. Tiene narices que hablen ustedes de respeto a los acuerdos o de decretazo cuando ustedes cambiaron la ley justamente para poner a dedo a los directores generales. Y tiene narices cuando la misma Eurocámara les ha denunciado por manipulación. Por tanto, evidentemente, yo creo que desde Compromix lo que queremos es que se acabe de una vez por todas este periodo de interinidad. Señores, va a durar tres, cuatro, cinco meses. Yo no me acuerdo que compareciera el anterior director. Por tanto... Silencio, por favor. Señor Moreno, por favor, le ruego silencio. Le ruego que no interpele. Bueno, en definitiva, para que se acaben ya de desahogar, nosotros vamos a votar un rotundo no. Queremos que se acabe este periodo de interinidad. Y para nosotros, Rosa María Mateo merece el mayor de los respetos y no hace falta que demuestre aquí delante de todos su trayectoria. Muchas gracias, señor Valdoví. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor